Hoy prepararemos este delicioso coctel Amigos para comenzar en nuestra coctelera vamos a agregar un poco de crema de coco Una pequeña cantidad 20 mililitros, es muy espesa, queda en el jigger Hacemos bajar lo mejor que podamos, ahora un poco de jugo de limón, recuerden jugo de limón fresco De este un poquito menos, vamos a agregar 15 mililitros Siguiente, ahora para potenciar el sabor a coco vamos a agregar un poco de ron malibú Este es ron sabor coco 20 mililitros Ahora para darle ese color azul vamos a agregar un poco de curazao azul 20 mililitros Ahora unos cuantos hielos Vamos a tapar y vamos a agitar para incorporar Una vez que hayamos agitado muy bien en nuestra copa donde vayamos a servir Vamos a servir el contenido de la coctelera Ahora vamos a agregar hielos Seguido ahora para hacer la capa amarilla Vamos a agregar un poco de jugo de piña Recuerden si lo tienen natural es mucho mejor Vamos a agregar de este 50 mililitros Con ayuda de una cuchara y muy lentamente, cuidadosamente No lo vayan a tirar así como yo aquí Bien por este lado que se está cayendo Ahora sí 50 mililitros de jugo de piña Lentamente, con cuidado Bien Voy a agregar un poco más por lo que se me cayó Igual lentamente Ahora para el color rojo Bueno voy a limpiar primero antes Un poco de lo que se tiró Ahora sí, en una taza aparte Para el color rojo vamos a agregar primero Un poco de ron blanco Ocupen el que les guste a ustedes Yo tengo aquí bacardí 30 mililitros Y vamos a agregar ahora licor de fresa De este un poco menos Para no cambiar tanto la densidad 20 mililitros Movemos un poco para incorporar estos ingredientes Ahora nuevamente con mucho cuidado Con ayuda de nuestra cuchara Agregamos encima Recuerden lentamente para no mezclar las capas Llegas a faltar un poco Vamos a completar con hielos Con mucho cuidado Yo voy a agregar un cubo más Con ayuda de la cuchara Ahora para terminar vamos a decorar Con una fresa y una rama de menta Recuerden golpear la menta para liberar aromas Y con unas hojas de piña Perfecto Y bien amigos así es como preparamos este delicioso coctel No olviden suscribirse y activar la campanita Para no perderse ninguna de estas recetas Y yo los veré en la siguiente Salud